Recogemos este domingo día del señor en esta oración de la noche hemos dado gracias al padre del cielo porque nos envió a su hijo jesucristo que ha resucitado y con la fuerza del espíritu santo nos ha dado nueva vida el salmo 90 dice no temerás al espanto nocturno ni la flecha que vuelve de día ni la peste que se desliza en las tinieblas ni la epidemia que devasta a mediodía no vas a temer a nada porque has abierto tu corazón a jesucristo el rey y señor que él te dé un descanso muy bueno a ti y a tu familia para empezar muy bien la semana el señor nos concede una noche tranquila y una santa muerte porque cristo nuestro hermano ha resucitado María alégrate porque cristo nuestro hermano ha resucitado María alégrate me marido Gracias.